Hay que preguntarle a la borrata si la vio. ¡La borrata! Definitivamente es la entrada a la madriguera. ¡Súper gatitos! Así es, la borrata. ¿Qué estás haciendo en la madriguera de las marmotas? ¿Madriguera de marmotas? Quiero que sepan que esta es mi nueva Fortaleza de la Ratesa. ¿Fortaleza de la Quesa? ¡Eso no importa! ¡Oto, lo que importa es escapar! ¡Y no se molesten en pasar! ¡Hay muchos túneles! ¡Nunca podrán atraparnos! ¡Bye, bye, super gatitos! Ahora que sabemos quién invadió su lugar especial, hay que recuperarlo. ¡Super gatitos, salten! ¡Euro no importa! ¡Descrito, salen sin prensa! ¡Pesa! ¿Suscríbete al nuestro canal?! ¡Gracias!